Buenísimo. Extraordinario. Francesca me quitó a mi familia. Ya, es solo una foto, no seas tan dramático. No, 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 no es solo una foto, es todo un reportaje. Mira, aquí dice, la mujer del año y su nueva familia. Voy a pagar 3.000 soles mensuales, más viáticos y beneficios sociales. No me contestes ahora, piénsalo bien. Consulta con tu almohada y cuando estés decidido me das una respuesta. ¿Familia González? ¿Con ustedes? Mi señorita enamorada. ¡Oh, Liz! Buenísimo. Extraordinario. Magnífico. Hija... ... ... ...